Ah, ahí sabe cuándo comenzamos. ¿Ya vamos a comenzar? Dolor. Decente. Lo que no está bien. Ejecutor. Ex-suegro. Ex. De frente y sin miedo. Pero tiene el mismo... Lo que es la historia, ¿no? Se inspiró en un libro al cuyo autor le consulté y le conté que iba a usar el eslogan. No sé si los demás lo hicieron. Vamos a enfrentar la droga con toda la firmeza. Seguridad. Decencia.